Tenemos que reaccionar, estamos en la línea con Zayda Tejada y es hermana de la ex voleibolista Jessica Tejada que como sabemos ha sido incluida en la investigación sobre el caso del tren eléctrico a raíz de que su pareja, no es cierto, estaba, el señor Cuba estaba seriamente involucrada en este caso. Zayda, muy buenos días. Zayda. Buenos días Nicolás, ¿cómo estás acá? Bueno, nosotros contentísimos. ¿Me escuchas? Sí, sí, perfectamente. Bueno, contentas, ¿no? Con lo que ha sucedido, bueno, ya le dieron su cese de la preventiva a mi hermana y bueno, de a poco se va haciendo justicia, ¿no? Claro, ella está tratando de hacer cálculos, ella está presa desde agosto, ¿no es cierto? No, no, no. Antes. Ella tiene 27 meses detenida. ¿27 meses en total? Sí, sí. Dos años y tres meses. Dos años y tres meses completos. Completos. El día 2 cumplió 27 meses. Ahora, lo increíble. ¿Ella ya está en libertad en este momento? No, todavía no. Ya estamos esperando su escarcelación porque hay que hacer uno, o sea, el INPE es el que tiene que notificar al penal. Ahora, a ella se le dio prisión preventiva. Yo he llamado la atención, y tú me has escuchado, Zayda, que me he quejado cada vez que he podido de esta especie de discriminación judicial, ¿no es cierto? O sea, Jessica Tejada, que es una persona que en el peor de los casos, en el peor de los casos, cumple un papel absolutamente circunstancial y accesorio en el caso, está con prisión preventiva, y el señor Graña, que es el socio de Barata y que su propia compañía lo está echando en este momento, o lo está denunciando, no tiene ni impedimento de salir del país, ¿por qué tenemos dos justicias? Mira, Nicolás, esto no es justicia. Justicia que tarda no es justicia. ¿Qué pasa? Acá nosotros pertenecemos al grupo de las personas que no tenemos voz, que nadie nos escucha, no son objetivos con las cosas que suceden, porque si se pone todo en una balanza, mira, mi hermana nunca se le probó que tenía un sol que había recibido. Pero sin embargo, la señora Villarán, lo digo con nombre propio, una mujer que se sabía de años que ella sí estaba involucrada, que había recibido dinero, ¿cómo es posible que recién le hayan dado a esta señora tenga más que dos meses? O sea, esta es una justicia que no es nada objetiva. Y yo te agradezco, Nicolás, que tú sí nos has escuchado, le das cabida en tu programa para que la gente pueda hacer saber su realidad, ¿no? Ahora, ¿cómo está Jéssica después de estos 27 meses? Mira... ¿Cómo está? Porque ha estado separada, es madre, ¿no? O sea, Dios mío, que te separen, ¿no? De todo tu entorno, de toda tu zona de confort, sus hijos, su mamá, nosotras como hermanas, ¿no? O sea, prácticamente nosotras hemos estado en la prisión, en la calle, pero en prisión, haciendo fuerzas con ella, ¿no? Porque es muy duro, es una triste realidad, ahora no sé psicológicamente cómo va a salir mi hermana, porque se va a tener que volver a reinsertar a la familia, sus nervios, su estado de ánimo, porque sí, estaba bastante enterada. Sí, claro, lógico. Qué situación. Señora Tejada, ¿cómo está? Buenos días, le saluda Manuel Rosas. Bueno, pues, he estado leyendo las razones por las que este segundo colegiado da, digamos, le da la razón en esta instancia a su hermana. Y una de las cosas más importantes es una pericia contable que presentó la defensa de su hermana, en la que finalmente la conclusión es, ok, lo que tenemos de incriminación es que hay un documento firmado como beneficiaria de un porcentaje, me parece 30 o 35%, pero que no hay un solo centavo, porque no se movió de parte de la señora Tejada, un solo centavo que se haya dirigido a ella, que haya gastado ella, que se haya ido a otra cuenta de ella, que haya comprado, digamos, qué sé yo, un sol de pan, póngalo, o sea, no hay ese peritaje. Digamos, al momento de hacer la defensa, en el instante en el que se definía la prisión preventiva, esa argumentación no fue presentada por la defensa, ¿por qué se conoce esta argumentación, digamos, 27 meses después de estar presa la señora Tejada? Bueno, este peritaje lo hizo la misma fiscalía, esos son los tiempos, los plazos que tiene la fiscalía para hacer saber la verdad, pues, o sea, 27 meses se ha demorado, 26 meses se ha demorado la fiscalía para hacer llegar a manos del abogado poner en el expediente el peritaje contable. Ah, no, no fue la defensa, entonces ahí estoy cometiendo yo un error, no es la defensa la que presenta, sino que es en el marco de la investigación, para determinar responsabilidades de su hermana, que el Ministerio Público, me imagino, presenta esta, manda solamente a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la División de Lavado de Activos de la Policía Nacional, que son los encargados formales de hacer este tipo de peritajes, la que presenta, o que tiene este peritaje, 26 meses después. Así es, así es. Acá primero te metes presa y después te investigan. Han sido 27 meses realmente para poder, este, mira, le han levantado el cese, pero no la están excluyendo del proceso. Se quiere claro eso, ella va a seguir el proceso en libertad. Y ahí seguirán saliendo cosas en las que se demuestre que ella no tenía ni conocimiento de la apertura de esta cuenta. Que ella desde un comienzo lo dijo, que ella no sabía qué pasaba, por eso ella vino tranquila de Estados Unidos, vino a presentarse al juzgado, porque ella sabía que no tenía, no sabía nada, lo más mínimo, no tenía ni idea. Y sobre el documento firmado que dice el Ministerio del Público existe, en el que se establece, digamos, beneficiarla con el 35% del monto de los depósitos en la banca privada de Andorra, ¿qué dice sobre eso su hermana? Mire, a ella, entre comillas, el señor Cuba, la sorprendió. Le hizo firmar un documento en blanco, haciéndole saber que era para comprar un seguro de vida. Cuando esa cuenta no se pudo abrir, porque no llegaron a un acuerdo entre los que estaban en ese grupito, abren una cuenta entre los dos, Navarro y Jessica. Pero ahí, esa apertura de esa cuenta es con una firma escañada. Se solicitó desde un comienzo el peritaje de firmas. ¡Qué increíble! ¿Agarraron la firma del documento en blanco para pasarla al otro documento? Al otro documento. ¿Pero qué pasa? Así es. Aquí, la Fiscalía hizo detención con una simple copia fotostática. No hay forma como hacer un peritaje en el que se puede ver la superposición de la firma, porque son copias. Andorra ha mandado copias, no tienen originales del documento. ¿Y no lo han requerido a la banca privada de Andorra? ¿La defensa de la señora Tejada no lo ha requerido? Se le ha requerido, pero no tiene más copias. Con ese argumento, definitivamente, digamos, en un dos por tres no hubieran esperado 27 meses o 26 meses. Porque si la banca privada de Andorra envía documentos originales, o a través de cooperación internacional se consigue el documento original, y si hace un peritaje, se hubiese podido ver que ahí había, digamos, un uso... El uso y abuso de la firma, pues, ¿no? De una firma que esté escaneada, dice usted. O sea, no era la firma, no firmó. Y eso lo dice el peritaje, pero se tiene que tomar con pinzas porque es una copia, no es el original. Andorra lo que mandó fueron copias, no ha mandado originales. Y yo tengo entendido que a Andorra nadie lo puede obligar a mandar el original. Por cooperación internacional, claro. No, le pongo obligado a poder solicitar. Y como estos señores, el tal Javier, los que venían a hacer las aperturas de cuentas, también eran otros delincuentes, o sea, ellos no entrevistaban a los beneficiarios. Iba Pedro, Pablo, le llevaban todos los documentos y hacían la apertura de cuentas. Claro, pero eso le ha favorecido a la señora Tejada, porque cuando le han preguntado al funcionario, al intermediario, digamos, al corrupto que utiliza Odebrecht respecto de su hermana, él no da ninguna precisión, dice un apellido vago, creo que es una morenita, es decir, no da la precisión. Y por supuesto, ese argumento que no le ha visto nunca a su hermana, termina favoreciendo el proceso, y también es un elemento en la resolución que acaba de declararla, o en todo caso, de anular su prisión preventiva, ¿no? Así es, así es. Entonces, aquí es, bueno, este es un tema en el que han actuado delincuencialmente, ese es tipo mafia, ya, son unos mafiosos, delincuencialmente, desde la apertura de la cuenta hasta el proceso de la devolución del dinero. Y esto lo dijo Navarro en una de sus primeras manifestaciones, manifestaciones, pero la fiscalía hizo caso omiso. Con mi hermana nunca conversaron, ni Cuba, ni Navarro, ni Luyo, nunca conversaron acerca de esta cuenta. ¿Qué dijo Navarro sobre su hermana? Que había superpuesto la firma, que era un escaneado. Ah, él confirma eso, la versión de Navarro, ¿es eso? Eso está desde hace más de un año, y que el dinero, en el cierre de la cuenta, el dinero se lo dieron a Cuba, en efectivo. Y que entre Cuba y Navarro fueron los que manejaron la cuenta, porque eso también está acreditado, ¿verdad? Hay orden de Cuba para que sea Navarro el que usted, y Navarro hacía movimientos a la cuenta, ¿no? Así es, así es. Bueno, ¿a qué hora más o menos está prevista la salida de su hermana? Se supone que al mediodía. Ok. Ojalá. Muchas gracias, Saida, por atendernos. Muchas gracias a usted también, Nicolás, por darnos la cobertura para hacer saber, y su opinión cuenta mucho en todas las familias que seguimos su programa, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, señora Tejada. Nosotros hacemos lo que... A mí... Gracias.